Ha sido una actividad muy valiosa, ya que se hace un reconocimiento a tres instituciones relevantes en el departamento de Quetzaltenango, al Club Rotario, que entre los años que tiene de tener presencia en el departamento de Quetzaltenango, han tenido una proyección social muy grande, obras que hablan de la grandeza del trabajo que ellos hacen, tanto con sus miembros que aportan y las relaciones internacionales, nos ha apoyado en muchos campos en Quetzaltenango. Y Grupo Gestor, que es la actividad económica que trae ese desarrollo a Quetzaltenango, muy agradecidos con todos los miembros de este grupo, ya que han generado la red de grupos gestores a nivel nacional, y hoy son tres entidades de las que como quetzaltecos nos sentimos muy orgullosos.